Muy buenas toco fanáticos y toco fanáticas ¿Qué tal están? Yo soy Ewolf Y hoy tenemos Una invitada especial Para esta review Que es la segunda al mando del canal Y mi compañera La señorita O señora ¿Cómo querés que te llame? Naoko, me basta Pues eso, ya escucharon su nombre, ella es Naoko Y comentará Esta review que haremos A continuación ¿Algo que decir? Saludar a todos No, buenas toco fanáticos Con más ganas Toco fanático ahí, toco fanática Y de más gente de Youtube Bienvenidos a nuestro canal de Toku Freakers Y como lo hicimos En su Pasado, en un pasado review Volvemos a las calles De Akihabara Para traeros Esto La MMZ00 ¿Cómo se llama? Mayu 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 Sikyun Perteneciente A la temporada 2 De Akihabara De Akihabara Akihabara Mayu Mayu ¿Mayu Mayu? Sí, Mayu Mayu Su forma Mayu Mayu Tenemos aquí el logotipo de Ikumin Sentai Akihabara Season 2 Temporada 2 Tenemos El símbolo de Tama Shination El de Bandai Por este lado Como la anterior caja Nos pone Su forma De modo figura Esto No sé si lo había hecho bien En la anterior Esto es 240 milímetros 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 Así Que Para entender que es su tamaño Real Su tamaño real Sí Y aquí lo dice A escala Modelo a escala Con lo mismo que decía Con los sonidos ¿Cómo se puede? Originales Los sonidos de la serie Y aquí ponemos que se transforma Es una figura que se transforma De modo Pistola A modo Figura Como la anterior La parte de atrás Tenemos Otra vez A la Mayumayu Vamos a la Pistola A la Mayumayu Con sus soportes Que al igual que la otra También tiene el soporte estrella Acá abajo Tenemos Como también en la anterior Sus Un pequeño tutorial De cómo transformarlo Y aquí Tenemos El Gang Y a la Ayama que rico Mal chino A simple vista ¿Qué opinas? Del arma Del arma Es lo mismo Pero diferente color Sí Es lo mismo Pero diferente Tampoco Bueno Los sonidos también cambian Los sonidos Creo que eran de ella misma ¿No? La voz de ella Sí La voz de la actriz Sí Bueno Vamos a ver El Producto Que queremos ver El producto Nosotros Producto Y aquí ya la tenemos Fuera de la caja Si recuerdan la A la Moe Moe Verán que es El mismo modelo Solamente cambia Los colores Y la celigrafía que tiene En su modo gang Aquí ahora Al tocar a Naoko Ir adiciendo Colores Detalles Y yo la voy Y En sí Lo único que cambia Es la chaqueta Que me han puesto De color negro Con los detalles En plateado Que hasta el símbolo Del pecho En plateado No se han matado mucho Y también cambia La banda del brazo La banda del brazo También vuelve a ser lo mismo El color rojo Y el color plateado La anterior Era marrón Y dorada La bufanda Y la falda Del mismo color No se han matado mucho Igual que Las medias Y el zapato Y el detalle De la pierna También son Del mismo color Lo único Que cambia más Es El pelo El pelo Que le han puesto De color morado Y ¿Qué más? Bueno, sí También hay un detalle Que si la levantas Podrás Podrás Con permiso Mayu Mayu Eso también Han cambiado de color Es un detalle Las panzús Vale Han puesto Han pasado De blancas A azules ¿Por qué cambias de color Las draguitas? No lo sé Pero bueno Es el toque Es un toque De Toque característico De la Mayu Las panzús son azuradas Azules O sea Llamo mucho la atención De siendo negra Roja Y color morado Azules De conjunto con el ojo Ah, los ojos El ojo no El ojo Porque el otro ojo Sigue siendo igual Que el anterior modelo Sigue siendo igual No, son grises No, no, no El color Cambia Lo único que cambia Es la pupila No son verdes Los ojos de la Muemol Son marrones Son marrones Corrijo El anterior Víde que eran verdes Pero cambia Cambia la pupila Sí Porque la pupila Del anterior Era más Como más adorable Tenía un dibujo Más adorable Y aquí Tiene como más Malo Y ahora la pregunta El millón ¿Por qué le han puesto Dos colores en los ojos? No me acuerdo Si era por la serie ¿Será porque los malos Son casi siempre Con un color diferente? Yo pues sé Pues No me acuerdo Muy bien Como Creo que Es la serie Tampoco lo decía No, no, no Pero creo que Como era una fusión Entre la protagonista O algo así Entre protagonista Y la La mala La MZ Sí No, yo me acuerdo Que dijo Malchina Que esto lo había creado A base de la Muemol Pero dándole Su Su toque Eso era Como aquella En el personaje Por eso yo creo Que le habrá puesto El color de otro El color de los ojos Vamos Tampoco es un detalle Es un detalle relevante Sí Los colores de los muñitos Y el brazalete De la pierna Son diferentes Sí Porque los colores Porque los detalles Al ser plateados Pues aquí El anterior Era dorado Y aquí Son plateados Exacto Y los detalles Los detalles Que la otra no tenía Eran los detalles De la pistola En rojo Eso no lo tenía Porque era totalmente La pintura azul Pero eso lo puedes Destacar más Cuando esté en modo pistola Bueno Ahora pasaremos A los sonidos Ya si no hay algo Más que agregar Porque el modo pistola Que tiene diferencias Y no es así Sí Pero los detalles Del modo pistola Lo que me voy a ver Cuando esté en modo pistola Sí Bueno Vamos a darle Al interruptor Que al igual Que era el otro Pues era De aquí Pues cuando Se prende No suena Eso ya quedó claro En el otro ¿Se acuerdan Cuando Llamaban a los Equipo Rangers? Pues esto es lo mismo Que el otro Se tira un poquito Para atrás Pero Tiene un sonido Diferente Vamos a escucharlo de nuevo Aquí ven El sombrerito Es como el anterior Pero en fallado Así Como que se le va Se le va el sonido Como distorsionado Eso mismo Bien Como así ya no tiene Ningún otro sonido Pues sacamos esto Que ya no nos sirve Y La frase de Machina Era lo mismo ¿No? Yumoso ¿No era otro? No decía otro No me acuerdo ahora Bueno Nosotros no nos acordamos Ahora mismo Si alguien lo quiere Dejar ahí abajo En los comentarios En la caja De esa cuadrada Y nos dice Cómo era Que era la frase De Machina Para transformarse Nosotros la vamos a hacer Como eran los Equipo Rangers Que ellos decían YUMOSO Y apretamos aquí Un ratillo Que porrris Como la protagonista Si Que porrris Le ha quedado bien Si Como la voy a tener También Como esto No tiene efectos especiales Lo vamos a hacer Manualmente Aprendemos de nuevo Y lo hacemos de nuevo Apretamos aquí Mierda No alcance Esto se enganche aquí Aquí Ah vale Si Me estaba dando Una pequeña pista Aquí En Naoko Que haya Que sacar la pierna Si no Tanto de mi Que no va a entrar El otro lo hice Super rápido No Súbelo Ahí Sube la pierna Claro Listo Como puede ser Que la MOE MOE Lo ha hecho Super rápido Y esta Me haya costado Bueno Aquí tenemos Recordar Que hay que hacer Que tiene que hacer Clack Aquí Para hacerlo Y como veis El modo GUN Tiene Pintura y Ceregrafiado Diferente A la MOE MOE Me puedes pasar Colaborada Hermosa Preciosa No Es el otro Eso De ahí Esto Con una estrella Por favor Que la estrella Supuestamente va aquí La ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Y ya está Y ya está Y ya está Bueno Ahora Como lo hizo anterior La MOE Nos va a decir Los detalles En comparación A la MOE MOE Todo tuyo ¿Qué nos puede decir? Esta está totalmente Seis fiada Por letras Que no sé muy bien Porque son como Comentarios Como esto me recuerda Iki-serowa Yeloma Nakerundai-yona Iki-baranger también Por eso A ver Eso me recuerda A eso Hay una plataforma De vídeos En Japón Que es muy popular Y cuando comentan Los comentarios De la gente Van apareciendo En la pantalla Y estas letras Me recuerdan a eso Será por eso La verdad es que No sé Ni qué pone Ni qué significado Es como si fuera un virus Un virus así De ordenador Esto cuando Tentan Sí, algo así Pero No dice nada Que lo indique Tampoco O sea que En parte Bueno La anterior Solo tenía El logo De Iki-baranger Y el azul Metalizado Y esta en cambio Pues tiene Como un poquillo Más Detalles Sí No sé Si Hablaste del color Del cabello Sí, sí Que el otro Era azul Y aquí Es como El otro Era azul Es como Un celeste No Este es Morado Morado Es morado Morado Lila Y El speaker Está ahí No lo habíamos dicho Igual Que el anterior Es lo mismo Pues Ese es el sonido Y ahora Ahora veremos El Finisher O el El poder Que es Al igual que En el anterior Dándole Hacia abajo Y mantenerlo Pulsado No era tan Era más chulo El otro sonido Vamos a ponerlo Para nuevo Aquí Se hace para abajo Esa parte de aquí Y Sí Está bien Lo que decía La No, perdón No, perdón No, perdón O sea que Ahora haremos Un pequeño corte Y pondremos A las dos M's Mesetas Para que Lo vean Hacemos una comparación Sí Háganlo usted A la comparación Nosotros vamos a ponerla Así Y ahora vamos a hacer Y ahora vamos a hacer La comparación Pero primero Vamos a mostrarles Cómo se transforma Desde la Pistola A la Mayumayo Esa de aquí Se abre No tiene ningún truco Esto se abre Hasta aquí O como quieran Más arriba Se pone De pie Esto lo hacemos Giramos Giramos el brazo Como se ve Ahí Todo apunta Muchas gracias Colaboradora Se ve Aquí Ahí Esto lo giramos aquí La cabeza La giramos Le abramos un poco Las piernas Y La mano La ponemos aquí Arriba Y Ah bueno Es así La pierna Se pone aquí Se separa La manito Que también se mueve Se lo coloca así Y a este Le damos un toque Hacia Arriba Para que Quede Bien colocada Y esta la ponemos Más arriba Ahí Y ahora Colocamos aquí Ahí Se ven Se ven Y ya que están Las dos montadas Para que vean Más o menos La poca diferencia Que tienen En la ropa Que es lo que más se nota A la vista El pelo Aquí se ve más blanco En la cama Y Nada más Algo que decir Nada más Si se la quieren comprar Por colección Se la compran No es que Cambie mucho Las cosas Ya con la Primera versión Pues ya la tienes Y ya está Y tienes los sonidos Pues de Akiva Ranger No de La mala Primera temporada Segunda temporada Recomendable 100% Si eres fanático De Akiva Ranger O recomendable Si te gustan Las El merchandise De Sentai Y así Puedes tenerlas En tu vitrina Acaba de destacar Que es un Warfare Que se transforma En figura Si Eso es Gana puntos Poco común Por no decir Que no existe Si Ya seas Un coleccionista De figuras de anime Tienes una figura De anime Que se transforma En pistola O seas coleccionista De Sentai Dos en uno Ah Decir Que esta Me pertenece a mi Y esta le pertenece A la señorita Naoko Si Esta la Cogemos primero Y luego Vemos esta Y la cogemos Ya que tienes Ya que tenemos una Pues tenemos las dos Pero falta otra Falta la tercera Que algún día Caerá Y así tendremos ya A las tres Nenas Pues nada Toco fanáticos Este fue Un video Por el canal De Toku Freakers Esto estornuda Con Estornuda tranquila Que aquí está Naoko Tratando de estornudar Eh Y eso Un saludo gente Despídete Naoko Hasta luego Hasta la próxima Hasta la próxima Ya nos veremos en Otra Review O Bodegon O video que surja por el canal Exacto O lo que sea De acuerdo Adiós De acuerdo Que le hagas a la próxima O Que le hagas a la próxima Que le hagas a la próxima Gracias.